Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra y este es el primer video que voy a estar subiendo por IGTV y bueno, de hecho también este mismo video lo voy a estar subiendo a mi canal de YouTube Sí, así es, si me estás viendo por Instagram, tengo un canal de YouTube estoy como MayraSubConZ para que vayas a ver el contenido y el link también está en la descripción de mi Instagram para que hagas clic y puedas ir a ver los videos que subo y todo eso y si me estás viendo por YouTube, tengo Instagram y tengo Facebook y él me se las voy a estar dejando aquí abajita en la cajita de descripción pero bueno chicos, básicamente este video es para contarles que he decidido dividir el contenido que voy a subir al canal de YouTube y a Instagram verán, desde que abrí mi canal de YouTube y el Instagram para MayraSub siento que el contenido que subí era como que muy monótono es decir, grababa un video para mi canal de YouTube de algún maquillaje entonces de ese mismo maquillaje subía una foto a mi Instagram y luego a los días posteaba un video cortito de más o menos un minuto que era un resumen del maquillaje que había hecho por YouTube entonces sentía como que no había mucha variedad como que básicamente era lo mismo así que he decidido como que dividir el contenido para mi canal de YouTube y para Instagram como va a ser ahora voy a subir una vez a la semana un video a YouTube que va a ser básicamente hold de compras, unboxings, productos terminados tips de mascarillas, de cremas y todo eso para el cuidado del cabello, de la piel ¿qué más? este tipo de videos básicamente o probando productos nuevos, cosas así y en Instagram voy a estar subiendo solamente contenido de maquillaje voy a estar subiendo también una vez a la semana un video por IGTV y fotos en el feed y todo eso entonces básicamente van a tener a la semana dos videos uno por YouTube y otro por IGTV por YouTube como les digo va a ser reviews, hold de compras, unboxing y todas esas cositas que no tienen o sea que están digamos ligadas de cierta manera a la belleza y ese tipo de cosas que subo pero no son maquillaje, son más, son cositas así como que secundarias entre comillas digamos ¿no? pero por Instagram si van a ver netamente lo que es maquillaje voy a subir videos de los maquillajes que voy a hacer las fotos y obviamente por Instagram también les voy a estar avisando los videos que voy a estar subiendo en YouTube para que puedan grabarlos pues si les interesa y nada chicos, básicamente este video era para comentarles eso y pues los videos nuevos los van a tener a partir de esta semana así que nada, espero que me sigan viendo muchas gracias por haberme seguido desde que inicié a todas las personas, de verdad muchas gracias así que les mando un besito y todo mi vida positiva para este 2020 ¿por qué? ¡Gracias! 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 Gracias.